Esta es una de las formas de entrar entre dos la pianística, u otra es así. Pero cuando es a tiempo, ta-tan-tan-tan-ta-tan, ta-ten-tan-ten-ti-tum-tum. Generalmente cuando vemos dos niches, dos negritas, es clave dos tres. Bueno, pero en tres dos es donde se presenta la dificultad para los pianistas para tocar las alas. Casi la mayoría tocan esas dos, pero cuando empiezan los numeritos a tres es donde empiezan, y se notan los cruces. ¿Sí? Bueno, listo. Ya hemos... ¿Sí? ¿El bongo? Sí, pero ahí está bien, tranquilo. Tranquilo. No le pares bola que hoy es noche de piano. Esto es una progresión. Ahora vamos a tocarlo, Dani. Ese mismo dos seis no es bobo, sino como si fuera pregunta-respuesta. O sea, ya tumbando, ¿no? Preguntando y con la sexta agregada. ¿De acuerdo? O sea, en este caso con el A. Vale, clave dos tres. Vale. Un, dos. Un, dos, tres. Y la diferencia es que ya estoy tocando acordes, varias notas al tiempo. Un, dos, tres. Un, dos. 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 Entonces aquí hay una sonoridad más densa, porque la mano izquierda le está haciendo la tercera del acorde, mi, sol, la, que es la sexta, la quinta y la fundamental. Y la mano le va a echarse un sol, do, mi. ¿Cierto? Vamos a tocarlo por ahora, tradicional, o sea, ambas manos, sol, do, mi, o sea, do mayor en segunda inversión, utilizando el sol y el la como línea melódica, ¿sí? Sin inversión para que, escuche yo, ¿melódico o...? ¿O sea, no, 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 o sea, pregúntate respuesta. Tum-ti. Tum-ti. Tum-ti-tum-ti. ¡Gracias! Usualmente los acordes de tónica se utilizan las sextas delegadas, pero también uno puede utilizar la séptima mayor, ¿cierto? Vamos a utilizar esa sonoridad, o sea al si natural, al 1, 2, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí lo que el pianista se destaca es también la rítmica, ¿cómo es la rítmica, Daniel? Ok, listo. Entonces ahora vamos a pasar a una de las progresiones más usuales en este tipo de música. Primero, quinto o primero, cuarto, quinto. Es la que es más usual en modo mayor. Vamos a hacer esto. Primero, cuarto, quinto, ¿cierto? No, no, cuarto, quinto y cuarto. ¿Ok? ¿Bien? ¿Así estamos bien? ¿Sí? Hagámoslo en do, fa, sol y fa. Lo que llamamos un montón. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo sencillo, Daniel. Entonces, vamos a hacerlo en estado fundamental, para que... El estado fundamental es los acordes sin inversión, o sea, do, fa y sol. Eso, tocaba yo en Cuba, todos esos numeritos de los años 60, etc. ¿Listo? Como si fuera una descarga, no sé. La pachaca. Bueno, sí. Ok, sí, no, no, sí, no. Vamos a tocarlo así, entonces. Ok, vale. Ok, vale. Ok, vale. Ahora vamos a hacerlo más sencillo, Daniel. Más lento. ¿Sí? Vamos a hacerlo como si fuera un montuno. ¿Listo? Pero en estado fundamental. Bueno, hecho, arranca el piano. Vamos a hacerlo montuno también. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso mismo también se puede hacer en menor. Por ejemplo, vamos en el marmonte, ahí mismo en dos menor. Ape, un, altra, autre. y exacto navidad si se quedaron bien esa particularidad si él está tocando disposición cerrada pero más el valor a doble octavo no 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 gran músico vamos a dar un aplauso a él el caballero es de los reyes de la transmisión de las orquestas, pianista, bajista, tremendo músico aquí tenemos un maestro de la pianística titulado de la Universidad Pedagógica Nacional y él tiene también una propuesta para compartirlo aquí, entonces, adelante ah, Rodolfo se tiene que ir, venga, vio mate tenemos a Rodolfo también, una pianista excelente bueno, esto que hemos hecho son cositas elementales, me perdonan los pianistas ¿está? 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 bueno compártanos, no sé, por dónde lo enfocamos no si quieres, pues seguimos trabajando en mi cárcel bueno agarra o hablo de tu sí tranquilo, agarra como bueno, esta aproximación a la música popular ha sido quizás diferente a... pues yo estudié realmente por música clásica y lo otro ha sido como, es justo por la música salsa, en especial la salsa y el latín jazz entonces, más por el lado del jazz, fue que yo me acerqué bastante a la música popular pero digamos, yo podría decir que... pues, no pues, toquemos el circulito ese, que está en todo menor y... lo que va a hacer es como, hablar un poquito de cómo ornamentar... ok ¿qué progresión? lo mismo que estábamos tocando en el... no no en Colombia si hay algún modelo de tocar una cumbia un merecumbero, un porro bueno, allá vamos a llegar ¡Eres! ¡Eres macho! y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A los puertorriqueños le han mezclado a los cubanos y a los cubanos también. Y uno tiene que tener claro ese concepto, ¿no? Quisiera hacer un ejemplo por decir algo. Esto es como... Y de todas maneras, el cubano trabaja más en el cuarto tiempo. Inclusive bailan en el cuarto tiempo. Yo no sabía hacerlo. Pero uno baila casi tan... El primer tiempo ellos el pie lo meten en el cuarto. Un, dos, tres. Bailan mal. Y el pie... ¿Qué pasa? Y el son cubanos. ¿Qué pasa? No, 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 no bailan más. ¿Por qué no hacemos un ejemplo? Un, dos, tres. ¡Suscríbete! Este estilo de acompañamiento pianístico ya nos ubica como en la timba, o sea, una música un poco más contemporánea, porque el son tradicional no es así. Lo que quiere decir eso es que Cuba ha seguido aportando más allá, ¿no? No, el desarrollo ha sido más interesante. Y ellos comparten y ya pasan por ahí por donde. Es bueno tener en cuenta. Bueno, es que está un poco... Sí, sí, diga, diga. Tengo una pregunta. Cuando la percusión se abre y llevan las campanas, el brillo... Vamos a hacerlo. El tumbao, o sea, agrega colores a la armonía, así con el mismo tumbao. Yo creo que eso depende como de la canción y del género y como del estilo de la santa. O sea, mi pregunta es, ¿cómo la percusión cambia? Póngase a orellas, el tumbao y todas las campanas. ¿Ahí también hay un cambio energiano? Eso depende como del género, yo diría. Voy a buscar otra vez de inversiones. Buscar un brillo en un registro más elevado, más oscuro. Eso es una variante. Más agresiva porque en la parte del cuadro casi siempre es más fuerte. No, no, no. No, no. No, no. No, no.